En esta época internacional de celebración de la diversidad biológica, es importante analizar el desarrollo del marco normativo y político nacional e internacional. Es a partir de los objetivos y metas del marco mundial CUMBIC Montreal donde queda evidenciada la necesidad de desarrollar normas y políticas bajo un lente científico. Trabajos multidisciplinarios que realmente permitan conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y que la participación justa y equitativa en los beneficios se obtengan. Garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes es tarea fundamental para 2030 y 2050. En este contexto, les invito a utilizar la información y datos científicos para desarrollar procesos legislativos y propuestas de normas y políticas relacionadas con la diversidad biológica y derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Saludos cordiales. Saludos cordiales.